Las escenas de baile de Zeybek marcarán el juego de mi destino de Akin Akinosu. Se ha lanzado la introducción del nuevo episodio de la serie firmada por Stars NGM Media AD. Game of my Destiny que se vio con interés. Las escenas en las que Akin Akinosu, quien interpreta al personaje de Zemal, interpretando. A, Zeybek, despertaron gran interés en la promoción. En los papeles principales, con Oiku Karayel, Akin Akinosu y Sarpapak, a The Game of My Destiny estará lleno de escenas que sorprenderán a los espectadores en el nuevo episodio. La introducción del nuevo episodio de My Destiny's Game aumentó la curiosidad sobre el nuevo episodio tan pronto como salió al aire las escenas Zeybek de Akin Akinosu. Recibieron comentarios admirables en la promoción, que también tuvo impacto en las redes sociales. Si bien era solo cuestión de tiempo antes de que se supiera la verdad, ya se contuvo el aliento por el intento de suicidio de Helin y los acontecimientos que llevaron a la hospitalización. De Zemal. En los papeles principales, Emre Kabakusa que es el director de El Juego de Mi Destino que presenta a Oiku Karayel, Akin Akinosu y Sarpapak. El guión de la serie está escrito por Gul Abus Emersi. La serie de televisión, Kader Rimin. Oyun, que ha disminuido sus índices de audiencia en las últimas semanas, tiene dificultades. Para competir con sus rivales los viernes por la noche, donde hay siete series de televisión. En total, cabe señalar que el interés de la audiencia ha disminuido desde que comenzó el programa. Aún así, hay una gran audiencia esperando la serie, Kader Rimin Oyun, que tiene una base de seguidores leales y calificaciones promedio. Entonces, ¿qué pasará en el octavo episodio nuevo de la serie? Aquí están los detalles, mientras Zemal decide mantenerse alejado para no hacer más infeliz. A Asiye, se levantan las cortinas del pasado de Helin y Zemal. Razi no pudo obtener la carta de triunfo que necesitaba para deshacerse de Mahir, pero... No tiene intención de detenerse. Mientras Mahir está luchando con Razi, por otro lado. Está nervioso porque Fikret ha descubierto la verdad. Al enterarse de que Asiye esconde un recuerdo de ellos dos, Zemal no puede caber en el cielo. Con el fuego adentro y se involucra en un evento que sacudirá a toda la familia, Emre. Kaba Kusak se sienta en la silla del director de The Game of My Destiny, producido por... Nadlieb Turki, producido por NGM Media. A The Game of My Destiny trae a la pantalla la vida de Asiye, quien intenta aferrarse... a la vida a una edad temprana con sus dos hijos. A The Game of My Destiny está en Star. Todos los viernes a las 8 de la tarde con su impresionante historia. Gracias por ver el vídeo hasta el final, mantente saludable y con amor.